El gran premio de Francia, el Le Mans, uno de los recuerdos que he tenido siempre más fue en el 2005, cuando gané la última vuelta, la carrera de dos y medio contra el francés, Randy de Puniet, y fue la penúltima curva, fue una última vuelta muy bonita, muy al límite, y también la del 2013, porque fue una carrera en agua que siempre se me ha resistido mucho y conseguirlo fue especial.